Que parezca mejor, me tienes que olvidar Esas fueron tus palabras, ayer antes de colgar Estás en un error, debes de recapacitar O al menos, al menos, dame la oportunidad Te decidí, y demostrarte que te quiero Mírame, y en mis ojos verás lo que siento Escúchame, con mis palabras sabrás que no miento Bésame, y sabrás que todo tiene solución Mejor hacemos las fases, y seguimos haciendo el amor Estás en un error, debes de recapacitar O al menos, al menos, dame la oportunidad De decidirte, y demostrarte que te quiero Mírame, y en mis ojos verás lo que siento Escúchame, con mis palabras sabrás que no miento Bésame, y sabrás que todo tiene solución Mejor hacemos las fases, y seguimos haciendo el amor Mírame, y seguimos haciendo el amor Mírame, y en mis ojos verás lo que siento Mírame, y en mis ojos verás lo que siento Escúchame, con mis palabras sabrás que no miento Mírame, y sabrás que todo tiene solución Mejor hacemos las fases, y seguimos haciendo el amor Mírame, y sabrás que todo tiene solución